Y nunca pensé que caminar nuevo me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de...